...una pequeña porción de la historia. Pues, por ejemplo, cómo a veces sacrifican su vida por otros miembros, o cómo toda la manada es capaz de cuidar de un individuo minusválido para que sobreviva. O, no sólo eso, sino que además estos hembras, en este caso estaba pensando en una hembra de macaco, no sólo sobrevivió, sino que además tuvo descendencia. Varios son los puntos sociales que describe en su libro Yo Mono. Pero quizás la cercanía a la formación de una familia y el aprendizaje es lo más llamativo.